¿Tenés un hermano en Santiago? Sí, sí, en Telares vive. ¿Él es empresario? Él tiene un aserradero, hace muebles, un hombre muy creativo del mundo de la madera. Te quería preguntar, vos lanzaste un vaticinio en que lo veías agradado con todo el oro en esta fiesta. ¿Yo dije eso? ¿Cuándo? ¡Mentira! ¿De dónde sos de Santiago? ¡Mentiroso! ¡No, no, que salga lindo! Muchos años de laburo, la verdad que sí. Y bueno, había tenido un gran parate hasta que me convocó Sebastián y Pablo Culel para esto. Confiaron en mí después de tanto tiempo. Y bueno, sí, es un poco el corolario a muchas etapas, a muchos éxitos, a cosas muy lindas que me tocaron contar, lindos personajes, así que bueno, lo disfruté muchísimo. A ese tiempo realizado, ¿cuáles son las sensaciones que te embargan a partir de esta premiación? Bueno, alegría, alegría, felicidad de volver a encontrarnos, de hacernos felices entre todos, de volver a juntarnos y ahora de tomarnos unos vinos y comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!